Para la realización de su feria, el Ayuntamiento de Socoltenango, que preside Juan Carlos Morales Hernández, gastó de su erario cuatro millones de pesos. El día primero estarán los plebes del rancho de Belcamacho, el día dos, que es el Día de la Candelaria, llega a Alice Villarreal, el día tres, el Pío Rivera, y el día cuatro va a haber un encuentro de marinas, el día cinco va a haber dos payasos, porque creo que la feria no solo es para los adultos, también para los niños. Unos cuatro millones de pesos, más o menos, tres, ochocientos a cuatro, es lo que más o menos se tiene calculado. La Coneval, que es el organismo que mide la pobreza de los pueblos de México, muestra que en Socoltenango en 2020, el 54.7% de su población está en pobreza moderada. Al alcalde se le cuestionó si es excesivo el gasto para la realización de una feria, esto contestó. Sí, 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 pero ya ves que es una tradición que año con año, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para ver cómo ir teniendo un ahorro para nuestra feria. También se le preguntó si con ese recurso podrían consolidarse obras en beneficio de la ciudadanía, como agua potable, iluminación o seguridad, pero indicó que en Socoltenango también se trabaja en esos rubros. Estamos trabajando también en lo que es seguridad. Socoltenango es un pueblo tranquilo, que puedes caminar a las 11 o 12 de la noche, no tenemos problemas, gracias a Dios, en lo que es seguridad, en lo que es agua. Estamos trabajando en las comunidades, ahí sin hilo, y ya como vimos lo que es el agua, vamos a Santuario 2, también vamos a invertir en materia de agua. Estamos muy bien, gracias a Dios. Estamos muy bien en cultura, estamos muy bien en educación. Juan Carlos Morales insistió que desde el 2022 el ayuntamiento hizo ahorros para que en este 2023 pudieran tener una feria de este costo, de 4 millones de pesos. Fuimos ahorrando, 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 desde el año pasado, ahorrando, ahorrando para poder tener un recurso, porque la gente en Socoltenango, y no somos de Socoltenango, hay muchos pueblos, están acostumbrados que celebremos en grande a nuestros patrones. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.